Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República evaluó en Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Tolima, Bichada, Baupés, San Andrés y Providencia, la gestión de los planes departamentales de agua, evidenciando serias irregularidades. Deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos. De estos, muchos se encuentran suspendidos. Falta de supervisión y retrasos de obras. Retrasos que significan un daño irreparable al patrimonio de la nación y que perjudican a más de 3.7 millones de personas que no cuentan con acueductos y pozos de agua. 88 hallazgos administrativos, 80 con presunta incidencia disciplinaria, 2 penales y 32 hallazgos fiscales por una suma alrededor de los 7.500 millones de pesos. La Contraloría General de la República continuará con la supervisión de los planes departamentales de agua para asegurar la provisión de servicios públicos como agua potable y saneamiento básico, los cuales son esenciales para mejorar las condiciones de vida digna de la población. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.